Domingo 9 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Caza de Migratorias, Zorzales, segunda parte. Volvemos a las llanuras del Piamonte para acompañar en esta ocasión a Mauricio Baracci y Sergio Camillotto en su búsqueda de esta pequeña ave, que cada temporada despierta pasiones entre los aficionados. Una buena provisión de cartuchos, un perfecto conocimiento del terreno y destreza en el disparo son las tres claves del éxito. Disfruta de la caza con los estrenos de Caza Visión.